Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor, deja que todo renueva. Un saludo muy especial para todos aquellos que nos ven por estos medios, mi nombre es Juan Felipe Gallego, encuentro en mi primer año de la etapa configurativa, primero de filosofía en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. La canción que les voy a interpretar ya por nombre en sus manos es del cantautor católico Pablo Martínez. Más algo no dudo, es más que evidente, estoy tan seguro, es el que me tiene. Él no me suelta, me tiene aferrado, Él no se aparta, se queda a mi lado, me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos, Él no me olvida, yo soy así pequeño, me tiene en sus manos. En sus manos. Hola a todos, mi nombre es Juan Sebastián Palma, les hablo hoy desde la parroquia de la Santísima Trinidad del barrio Montesol. Un saludo para los oyentes de Jesús Evangelio. Hoy se encuentra con nosotros el diácono John Eduard Cotrina. Les cuento que John Eduard es mi mejor amigo. Somos de Ibagué, nos conocemos hace más de 10 años. Con él hemos vivido muchas experiencias de Dios, hemos ido a un grupo de oración. Ahí empezamos el caminar, él entró primero al seminario, después yo. Y le tengo mucho aprecio, lo quiero mucho, lo quiero como un hermano. Entonces, John Eduard, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, para mí también es un gusto estar con usted, Juan Sebastián. Usted sabe que también lo aprecio muchísimo, también es mi mejor amigo. Bueno, para mí es un gusto estar aquí. Vamos a hablar hoy de lo que usted quiera y vamos a entrar en un diálogo para que las personas que nos escuchen tengan un encuentro directo con Dios. Bueno, como ustedes ya saben, la arquidiócesis este año está manejando el tema del bautismo. Entonces, John Eduard, en esta diócesis de Sonzón, Río Negro, ¿será que sí es importante el bautismo? ¿Será que acá se bautizan muchos niños? ¿Usted qué experiencia ha tenido del bautismo como diácono? ¿Ha bautizado ya en este tiempo que lleva de diácono? ¿Cómo le ha parecido? ¿Qué experiencia tiene? Háblenos algo acerca del bautismo. Bueno, nosotros sabemos que el bautismo nos hace hijos de Dios, ¿cierto? No, pero más que eso es la entrada y la puerta a cada uno de los sacramentos. La experiencia mía como diácono aquí ha sido muy bonita. Hasta ahora he bautizado a seis niños, a los cuales siento la alegría de haberlos dado la entrada a la iglesia y haberlos hecho hijos de Dios. Para mí ha sido una alegría muy grande en esta comunidad. En esta comunidad que de pronto pareciera no ser tan grande, pero también hay muchos niños que se quieren, y muchos padres que quieren que sus hijos se hagan miembros de la iglesia. Entonces, para mí ha sido un gusto el celebrar el bautizo, el permitir que esos niños reciban los dones y las gracias del Espíritu. Para mí ha sido una experiencia maravillosa y yo diría que es de los sacramentos que con más gusto he realizado. Bueno, John, usted habló algo acerca de la comunidad. ¿Cómo es la gente sencilla? ¿Cómo lo han tratado? ¿Cómo se ha sentido? Háblenos acerca de la comunidad. La comunidad de la parroquia de Montesol es una comunidad de estrato 1, 2, 3. Es una comunidad muy buena, son muy receptivos. Es una comunidad abierta, es una comunidad que está dispuesta a servir, que quiere ser evangelizada. La parroquia relativamente es nueva, casi 10 años de fundación, comenzando con el Padre Diego. Nosotros los siervos hemos estado aquí y la comunidad se ha mostrado abierta. Tiene problemas, como yo creo que en todas las comunidades de drogadicción. Aquí de pronto un poco más marcada por la falta de educación, por la falta de oportunidades, por el bajo compromiso del gobierno y todo eso. Entonces los jóvenes casi no tienen oportunidades. Entonces por eso esta comunidad de pronto es un poco vulnerable. También es una comunidad con madres cabezas de familia. Es una comunidad que presenta los problemas, yo creo que cualquier comunidad, pero lo que me ha parecido sorprendente de esta comunidad es que es una comunidad de fe. Es una comunidad que cree, que cree a pesar de cualquier problema que se les presente. Es una comunidad que está abierta a la evangelización. Es una comunidad que está creciendo. Era una comunidad que al principio pareciese una parroquia rural, pero ya no, ya hay muchas urbanizaciones nuevas que están alrededor de la parroquia. Entonces es una comunidad que va creciendo. Podríamos decir que un número determinado de fieles no tenemos, porque cada día va creciendo. Entonces es una comunidad buena. Los domingos al tener la 5 Eucaristía, en la 5 Eucaristía la gente participa. Igual entre semana la gente participa. Entonces, en esta comunidad, y es una comunidad rica, con niños que tienen deseos de querer seguir a Dios, de jóvenes que tienen el deseo de ser evangelizados, una comunidad adulta que tiene todo el deseo de que cada uno de nosotros, los pastores, lleguemos a cada uno de ellos. Por eso la comunidad de Montesol es una comunidad que necesita de la evangelización, que necesita de la palabra y que nosotros tres que estamos en esta parroquia sirviendo, a veces nos vemos pocos para tanta necesidad de la comunidad. Yo simplemente con esta comunidad en estos tres meses que tengo aquí, simplemente hay agradecimiento y los admiro, los admiro por su fe y por la capacidad de entrega que tienen. Bueno, John, yo me comprometo a orar por esta comunidad, seguir orando por usted. Y yo los invito a todos ustedes para que oren por esta comunidad de Montesol, para que oren por esta gente, por los jóvenes, por los niños, que a veces son los que más sufren. Oren, oren por ellos. Tú que estás viendo este programa, saca un tiempito, saca un minutico para orar por esta comunidad. Mira, yo sé que Dios te lo va a recompensar mucho. John, quiero hacerle una pregunta, no sé si lo vaya a acorchar, además sobre el bautismo. Resulta que el bautismo tiene muchas ventajas, como ya lo dijo, nos hace hijos de Dios, nos hace miembros de la iglesia, pero el bautismo pues nos da muchas, muchas más cosas. Hay algo y es que recibimos un don. ¿Qué don sería ese que recibimos en el bautismo? El don inmenso que recibimos en el bautismo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que llega al niño o al adulto que es bautizado, ese Espíritu Santo que llega con cantidad de carismas, diríamos, o dones, ¿cierto? Que son los siete dones, la sabiduría, bueno, el don de fortaleza y todos estos dones que nos hace a nosotros vibrar con esto, ¿cierto? Que después, digamos, nosotros en la confirmación lo ratificamos ya cuando somos un poco mayores. Pero el regalo inmenso que recibe el niño es el don del Espíritu. Ese Espíritu que lo va a guiar, ese Espíritu que lo va a direccionar, ese Espíritu que va a mostrar su horizonte, ese Espíritu que le va a dar luces, ese Espíritu que es vida, ese Espíritu que es amor, ese Espíritu que nos hace vibrar, ese Espíritu que nos lleva a comprender el amor del Padre y el amor de Jesucristo. Ese es el Espíritu, ese es el don inmenso que cada uno de nosotros recibimos en el bautizo. Pero que no se acaba simplemente en ese momento de la ceremonia, sino como es para siempre, entonces siempre el Espíritu Santo va a estar en nosotros. Usted que me está escuchando, sabe que tiene ese Espíritu y que no mengua ni incluso por el pecado, sino que siempre va a estar en usted. Que cuando usted va y se arrodilla ante el Sagrario, eso lo hace vibrar. Y es ese Espíritu que como está en mí, desde que soy bautizado, me hace vibrar por él. John, cuéntenos algo acerca de la vocación, algún testimonio que tenga, algo que quiera contarle a los jóvenes que nos están viendo, no solamente a los jóvenes, sino a los más ancianos como nosotros. Ya nosotros pasamos de los, ya vamos a llegar a los 40 años, aunque no parezca. Cuéntenos algo, algún testimonio, algo que recuerde en estos momentos sobre su vocación. Recordar de la vocación es muy lindo porque cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos cantidad de historias que podemos contar a lo largo de este camino en el cual el Señor nos ha llamado, en el cual hemos dejado tantas cosas y en el cual hemos visto a Cristo que nos ha llamado, ¿cierto? Pero cuando yo recuerdo mi vocación, recuerdo simplemente que el Señor un día me dijo ven y sígueme y yo decidí seguirlo. Y así se han presentado la cantidad de problemas que se han presentado en mi historia. Él siempre ha estado conmigo. Cuando usted sabe, Juan Sebastián, que cuando uno decide, y usted que me conoce más a mí, muchas veces en la indecisión que uno va teniendo, Dios siempre le muestra su rostro. Antes de ordenarme, pues mi mamá se enfermó y fue un momento muy difícil en el cual pensé retirarme, pero aún en esa enfermedad de mi madre y en ese momento difícil de mi mamá, el Señor me mostró su mano protectora y aquella mujer por la cual ya no daba nada se levantó de una cama y se levantó de ese coma y para mí fue maravilloso porque es ver a ese Dios que no defrauda, a ese Dios que como Abraham lo llamó y lo llamó a multiplicarse como las arenas del mar y como las estrellas del cielo, es ese Dios que nos acompaña, que acompañó a Moisés, que acompañó a David a pesar de su pecado. Tantas cosas que uno ha leído en la historia bíblica, en uno se cumple. Es decir, Dios a uno cuando lo llama siempre lo acompaña, pero la decisión está en uno. La decisión de ese sí va en uno. Dios nunca coarta mi libertad. Es decir, cuando yo decido decirle sí, le digo sí y lo sigo. Pero si en algún momento quisiera no decirle más sí, él comenzaría una historia nueva conmigo. Por eso lo más bello de la vocación es la libertad que Dios nos da, la libertad de decirle sí o no. Lo que pasa es que Dios es tramposo. Entonces en el camino las trampas de Dios son maravillosas porque él quiere que sigamos en este caminar, porque sabe que a pesar de nuestra pequeñez en el ministerio que nosotros decidimos del sacerdocio, él siempre nos va a acompañar y sabe él muy bien que este lugar y en este lugar vamos a ser felices. Ser sacerdote vale la pena, ser sacerdote vale la pena a pesar de tantos problemas, de tantas dificultades, de tantos momentos difíciles, de tanta persecución de la iglesia. Ser sacerdote vale la pena porque solo en el sacerdocio, a mi modo de ver, y yo lo digo, he encontrado yo la felicidad. La felicidad de alguien que no engaña, la felicidad de alguien que me da libertad, la felicidad de alguien que me va acompañando en este caminar. Entonces yo creo que la vocación, esta vocación al sacerdocio, a mi lo único que me ha dado es felicidad. A pesar de tantas cosas que han pasado y que he vivido, lo único que me ha dado a mi, la vida sacerdotal es felicidad. La felicidad de un Dios que me acompaña y la felicidad de un Dios que siempre está conmigo. Quisiera yo que le diera un mensaje a los jóvenes que están indecisos. Hay muchos que les da miedo. A nosotros nos dio miedo decirle que sí a Dios. Lo pensamos mucho. Tal vez nos demoramos más tiempo para decirle que sí, que muchos compañeros de nosotros del seminario, hay muchos compañeros que salieron de estudiar y entraron de una vez al seminario y le dijeron que sí, nosotros tal vez nos tardamos un poquito más, algunos años. Denle un mensaje a esos jóvenes que, no sé, que tienen miedo, que están indecisos, que piensan que esto no es felicidad, que piensan que decirle sí a Dios los va a coartar, los va a volver tristes, amargados. Denle un mensaje a esos jóvenes. Invítelos. Bueno, joven, usted que me está escuchando, yo le digo que vale la pena ser sacerdote. ¿Vale la pena ser sacerdote por qué? Por las fatigas. Vale ser sacerdote por la cruz. Vale ser sacerdote por los momentos de angustia. Vale ser sacerdote por las necesidades. Es decir, vale ser sacerdote porque tus manos y mis manos pueden levantar al mundo. Porque tus manos y mis manos pueden ayudar al pobre. Porque tus manos y mis manos pueden ayudar al drogadicto. Es decir, tú que estás indeciso, el Señor te habla hoy y te dice a ti al corazón. Que Él te llama. Que no tengas miedo, como le dijo a Jeremías. Que desde el vientre de tu madre ya te había escogido. Y como dice el profeta Isaías en el capítulo 43. Que aunque pases por el agua no te ahogarás. Y aunque pases por el fuego no te quemarás. Porque Él te ama y te ama como eres. No tengas miedo de decirle que no. Dile que sí a Jesús. Jesús está dispuesto siempre por encima de tu pecado. Por encima de tu pobreza. Por encima de tantas cosas que estés viviendo. El Señor a ti te llama. A ti te llama joven. A ti te llama jovencita. Es decir, nos llama a servirle. No hay que tener miedo. Ser sacerdote vale la pena. Ser sacerdote vale la vida. En estos momentos de la historia. El Señor necesita de ti como necesita de mí. Dile que sí. Muchas gracias. Ahorita yo los invito a que entremos en oración. A que entremos en tónica de escuchar la palabra de Dios. En estos momentos Dios nos va a hablar. Pero antes quisiera pedirle a John que hiciera una oración. Invocando al Espíritu Santo. Que Él es el que inspiró esta palabra. Si no es por el Espíritu Santo nosotros no somos nada. Nosotros no entenderíamos absolutamente nada de Dios. Entonces pongámonos en sintonía de oración. Espíritu Santo de Dios. Yo te pido que llegues a cada uno de nosotros. Que tome nuestra mente y nuestro corazón. Nuestras alegrías y nuestras tristezas. Nuestros vacíos. Y nuestra plenitud. Es decir, toma nuestra humanidad, dulce huésped del alma. Tú que nos has sido dado en el bautizo. Hoy te pido que llegues a cada uno de nosotros. Nos des la oportunidad de escuchar tu palabra. De meditarla. De hacer la vida en nuestra historia. De llenar nuestros corazones. De llenar nuestra vida. Y tú que me estás escuchando en este momento. Dile al Espíritu. Que venga sobre ti. Que te dé oídos de discípulo. Y a nosotros que debemos hablar de la palabra. De palabra de profeta. Para hablar lo que el Señor quiere que hablemos. Ven Espíritu Santo de Dios. Y llena nuestros corazones. Llena nuestra vida. Manifiesta tu amor en nosotros. Dulce huésped del alma. Amigo y compañero de nuestra historia. Que estas palabras que vamos a escuchar en tu Evangelio. Sean palabras sanadoras. Sean palabras que llenen. Sean palabras que nos den plenitud. Ven Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo. Tú que direcciona la iglesia. Direcciona nuestros corazones. Siempre a la verdad. Siempre al amor. Y siempre a Jesucristo. Señor y dador de vida. El Evangelio de este domingo lo tomamos de San Lucas. En el capítulo 6. Versículos 27 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. A los que me escucháis, hoy os digo. Amad a vuestros enemigos. Haced el bien a los que os odian. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os injurían. Al que te pegue en una mejilla, préstale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los otros pecadores, con intención de cobrárselo. No. Amad a vuestros enemigos. Haced el bien y prestad sin esperar nada. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy es muy disiente. Diría yo que la base fundamental de este Evangelio es el amor. Amor y misericordia. Pero también diríamos que habla del perdón. Amar sin límites y amar sin medidas. Esa es la base fundamental del cristiano. Usted, hermano, que me está escuchando el Evangelio de hoy, lo llama a amar. Amar sin esperar a cambio. Amar simplemente porque eso es lo que el Señor ha hecho contigo. Piensa tú cuánto y de cuántas maneras el Señor te ha amado. Y de Él simplemente has recibido amor a pesar de tu ingratitud, a pesar muchas veces de tus engaños, de tu pecado y de tu culpa. De Dios simplemente has recibido amor. Como esa es la medida que nosotros hemos recibido, esa es la medida que debemos nosotros utilizar. Con los que nos hacen sufrir. Con los que nos tratan mal. Con los que no nos aman. Hermanos, nosotros a ellos debemos y tenemos que devolverles amor. Amor y misericordia. Misericordia que sale de las entrañas. Misericordia que denota entrega. Que denota sacrificio. Que nos tenemos que entregar por los otros. Que nos tenemos que dar sin esperar nada a cambio. Eso es lo que nos pide el Señor. Pero no solamente pide eso, sino también pide perdón. Hermano, cuando amamos, estamos llamados a perdonar. Cuando amamos, estamos llamados a aquel que nos ha hecho daño, no devolverle mal, sino orar por él. Hermano, el amor denota perdón. Y usted y yo estamos llamados a perdonar. A perdonar a aquel que nos ha hecho cualquier cosa. A aquel que nos ha matado un familiar. A aquel que nos ha engañado. A aquel que me ha ultrajado. A ese estoy llamado a perdonar. Y a ese estoy llamado a amar. Porque cuando tú no perdonas, quien te hace daño eres tú. Y entonces no te estás amando. Y entonces no estás cumpliendo el mandamiento del amor. Porque no te amas tú. Porque recuerda que el amor parte de ese amor que tú mismo te tienes. Porque tú eres hijo de Dios. Y cuando tú te amas, amas a los demás. Y cuando tú te amas, eres capaz de amar con sinceridad a Dios. Por eso hoy el Evangelio pide amor y misericordia. Pero pide también perdón. Aprende a perdonar y serás libre. Aprende a perdonar y tendrás todo. Aprende a perdonar y tu corazón estará lleno y rebosante. Eso a mi modo de ver es lo que nos pide hoy el Evangelio. Y la medida que uséis, la usarán con vosotros. La medida que Cristo ha utilizado con nosotros es la medida del amor. Entonces la medida que tú tienes que utilizar es la medida del amor. Y esa medida que utilices del amor, la utilizarán contigo. Un Dios te bendiga en este domingo. Dios te guarde y Dios te proteja. Estás llamado a amar. Recuérdalo siempre. Amor, misericordia y perdón. Bases fundamentales del cristianismo. Bueno, muchas gracias John. Yo recordaba esta parte que dice, Amen a los que los injurian. En nuestro proceso yo sé que hemos tenido personas que nos han injuriado. Que han hablado mal de nosotros. Y si no fuera por la gracia de Dios, nosotros no hubiéramos podido perdonar. Pero lo hicimos y gracias a Dios seguimos adelante en este proceso. Él ya se ordenó. Próximamente si Dios quiere, oren por mí. Me ordenaré. Muchas gracias por todo. A ustedes, comunidad que nos están viendo. De Jesús Evangelio. Dios los bendiga. Sigan orando por nosotros. Mire que necesitamos de su oración. De su sincera oración. John Edward, mi amigo, necesita de su oración. Así como yo también. Sigan orando por nosotros y nosotros oraremos por ustedes. Muchas gracias por todo. Ahorita le pido a John Edward que nos regale la bendición. Que los bendiga. Y que esa bendición llegue a sus seres queridos. Si tienes un familiar enfermo. Si estás padeciendo alguna necesidad. Preséntasela a Dios en estos momentos. Y yo sé que a través de esta bendición, Dios hará muchas cosas en tu vida. Le pido al Dios del cielo, al Dios que es rico en misericordia, al Dios que es rico en el amor, al Dios que nos enseñó a perdonar, al Dios que pasaba por los caminos haciendo el bien, Sanando a los que estaban enfermos, liberando a los que estaban oprimidos, que esta bendición llegue a tu casa, a tu hogar, a tu familia, a tu enfermedad, a tu necesidad más pronta. Y yo te pido a ti, Señor, que nos bendigas y bendigas a cada persona que nos está viendo por este medio de comunicación. Y yo lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el próximo domingo en tu programa Jesús Evangelio. Muchas gracias. Bueno, a continuación entonces les voy a interpretar la canción Aquí es Soy. Aquí estoy como el grano que cae en la tierra y se va formando para ser pan. Aquí estoy como el grano que cae en la tierra y se va formando para ser pan. Como bruta la lluvia y el sol, tu cariño me inundra, Señor. En mi alma rebosa tu vida, soy aliento de tu corazón. Aquí estoy como el grano que cae en la tierra y se va formando para ser pan. Como el grano que cae en la tierra y se va formando para ser pan. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que el todo renueva, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que el todo renueva, deja que el todo renueva. Deja que el todo renueva, deja que elrado renueva. Deja que el todo renueva, deja que el tomate en la tierra y se va formando para ser pan. Gracias.